Hola que tal buenas, mi nombre es Fabián, este video es para hacerles mención sobre una tienda de productos de combustación que se llama Mi PC Últimamente, bueno, desde siempre, desde que empecé a comprar ahí, siempre he tenido problemas, siempre, siempre he tenido problemas Cuando yo he checado los productos en internet, checaba cierto precio, inclusive hay letras pequeñas que dicen precio en tienda, ese es el precio real Yo le daba el precio a mis clientes, por ejemplo, no sé, un disco duro, 800 pesos por así decirlo Y resulta que al llegar a la tienda siempre pasaba, siempre, siempre, tengo, les comento, unos 5 o 7 años yo comprando en esa tienda Por estos mismos problemas, ya tenía mucho tiempo que no compraba, pero les comentaba pues, que siempre los precios que salen en la página son diferentes a los que ellos ofrecen en tienda Les comentaba, yo doy precio de 800 pesos, que veo que en la página están 800 pesos, precio en tienda, llego siempre a la tienda Oye, un disco así así, que está en 800 pesos, según ellos hacen que checan en su sistema Y siempre, siempre, siempre que llegaba a comprar cualquier producto Me salían con la de que el sistema estaba mal, no había sistema, el producto no ese que estaba ahí en el mercado Y siempre me querían vender lo que ellos querían El disco más caro, el que no era Total de que siempre había problemas, siempre había problemas con ellos Por lo mismo dejé de comprar un tiempo ahí con ellos Y se dio la ocasión de que esta última vez Tenía yo prisa Normalmente yo compro en una tienda que se llama Ventronic Recomendada, muy recomendada, por cierto Está enfrente de Coppel De Revolución I, 16 de septiembre Entonces, como me quedaba un poco lejos de esa tienda Yo fui, compré un disco duro en mi PC Un disco duro que iba a ser para un cliente En mi PC, un disco duro Que fue el miércoles pasado Y resulta que llego yo Para eso, mi cliente está ubicado hasta la zona industrial Y Empecé a hacer la instalación del disco duro Y se dio pues de que La máquina, es una máquina todo en uno HP Más o menos Este Yo creo que de mi brazo de largo De ancho Y unos 10 kilos Ahorita les explico por qué Entonces Empiezo a hacer la instalación En cuanto conecto la máquina Me detecta que el disco duro está mal Tiene un sistema que se llama Smart Hard Disk Que detecta cuando el disco duro está mal Entonces, en cuanto lo pongo Me marca mal, ¿no? Bueno Lo quito En este mismo instante Me lo quito Voy a mi PC Hasta el centro Con el tráfico que hay en Guadalajara Unos 40 minutos de trayecto Una hora Deje que encuentre estacionamiento Esa es otra cosa Entonces Llego Y me dice No, sí, pásate con la técnico Es una muchacha Con todo respeto Y Este Le empiezo a explicarme el problema Y me dice Ah, sí, déjame, déjame lo checo Veo lo que está haciendo la muchacha Y yo obviamente sé lo que está haciendo Tengo yo Les comento Tengo haciendo esto Cerca de 15 años Entonces Veo lo que está haciendo la muchacha Y es lo que te enseñan En unas clases de Secati Que me disculpen en Secati Pero Es lo que te enseñan ahí O sea, son buenos pues Pero Son Es muy básico Es muy básico Para que me den a entender Para darme a entender Entonces Veo lo que está haciendo la muchacha Y le digo Oye amiga Ya hice todo eso que tú estás haciendo Si botea el disco Si lo detecta Pero marca error Cuando Me deja instalar el sistema operativo Pero cuando reinicio Me marca error Y le vuelvo a explicar lo mismo Tiene un sistema En la computadora Que se llama Smart H Que bla 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 Le envío a explicar No, está bien Está bien Lo que pasa es que tú Instalaste mal Hiciste una partición Que no debías Amiga No hice ninguna partición Así como me dieron el disco duro Así llegué y lo puse Ah es que hay veces Que los mandan Comparticiones desde fábrica Nunca, jamás En toda la vida Desde que he comprado Un disco duro nuevo Me ha salido Con que te viene Particionado El disco viene Totalmente Sin formato Para que yo lo use Donde yo quiera En el formato que yo quiera Eso se llama Portabilidad Entonces Total no Me vengo Me regreso Bien enojado Con mi cliente Hago otra vez La prueba Porque supuestamente Ella me dice Que está bien Yo sé Que no está bien Llego Hago otra vez La prueba Vuelvo a estar mal Me regreso Otra vez Con el disco Le vuelvo a explicar Lo mismo Y mentira Me regrese Ya no alcance A dejarlo Porque era muy tarde En todo el trayecto En todo el proceso Fue tardadísimo Entonces El siguiente día Mando a mi esposa Y le explico Le digo Ve Explícale Dale esa razón Dile que por favor Te lo cambien Llega Les dice exactamente Lo mismo Y otra vez La técnico Dice No Este Yo les hablo después Déjame el disco Me dio una ventana A orden De servicio Que por cierto Contra pena Se ve la impresión Entonces Me dice Yo te hablo Yo te hablo Cuando lo cheque Me habla Hoy sábado Me marca Hoy sábado 12 12 de mayo 2018 Me marca Y me dice ¿Sabes que amigo? Ya revisé tu disco Y ya está bien Ya hice las pruebas Necesarias Bla 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 Amiga es que no Es que fíjate que No 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 Está bien Ay hija de la mañana Ahí voy Tuve que llevarme El equipo de cliente Llevármelo hasta el centro Obviamente buscar estacionamiento Caminar con todo el equipo Que debe pesar unos 15 kilos Desde el estacionamiento Hasta la móndriga Sucursal de mi PC cuarto piso Para que llegara Y les preguntara Oye vengo a lo de la garante De un disco duro Y me dice Ah no Tienes que esperarte Hasta las 3 de la tarde Porque hasta las 3 de la tarde Llega técnico Ah que padre Bueno Pues que más hacía Aparte de regañarlos Total me quedé ahí Me esperé Hasta que se dieran Las 3 de la tarde Porque no quería dar más vueltas Llegó la señorita técnico Y ya bueno Viene otra vez El careo Oye amiga Que onda No si Ya lo estuve revisando Y tu disco Está bien Que bla 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 Total Yo con toda la calma Del mundo Por ser mujer Este No le dije Ninguna mala palabra Ahora se me desbordaba la boca Por quererle decir Cuanta cosa Yo sabía De malas palabras Pero bueno Me contuve Entonces le vuelvo a decir Mira amiga Fíjate Así es Yo ya hice todo eso Y la muchacha no Terca 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 Amiga Mira Para que no me creas a mi Te traje todo el equipo Para que veas Que los equipos de marca Porque ella estaba haciendo las pruebas En una tarjeta madre De esas que uno arma Una tarjeta de marca X Digo amiga Donde lo estas probando No es una No es una computadora de marca No es ni el Lenovo Ni HP Ni nada Ese Esa tarjeta que tu tienes Probablemente no tenga este sistema Que la computadora del cliente tiene Que se llama Smart Hard Disk Digo prueba Por favor Me traje el equipo Para que tu veas Y veas Haga la prueba Que veas que no te estoy diciendo mentiras Inclusive me lleve mi teléfono Y estuve grabando Todos los procesos que yo hacía Y se los enseñe Y ni así estuvo contenta la señorita Entonces Le pase mi equipo Conecto El disco duro que compre Este de 320 GB Lo compre Lo conecto Y en cuanto lo conecta Y la prende Luego luego sale una pantalla azul Que dice Se ha detectado un error En el disco duro Bla 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 Haga una prueba Total no El disco con falla Y le digo Bueno amiga Ya viste que esta mal Si Ah perfecto Quítalo Apágalo por favor Quítalo Y pon el disco duro Que tu quieras El que tu quieras Ponlo El que tengas ahí Cualquiera nuevo Usado Con sistema operativo El que quieras Ponlo por favor Ábrale Agarra Conecta Tenía uno Con sistema operativo Windows 7 Lo conecta Y en cuanto lo conecta Luego luego entra O sea ni siquiera Ni siquiera marcó el error Porque con este disco duro Que es supuestamente nuevo O va a desarmar Pues está mal Aunque ese nuevo sale mal Estoy de acuerdo Ella no tiene la culpa Pero ella tiene Su responsabilidad es Checarlo Inclusive hasta Hay veces Creerle cliente No le estoy mintiendo El disco duro no sirve Entonces Le digo Amiga Ya checaste que está bien Mira en cuanto pusimos El disco mal Luego luego salió Un mensaje de error Luego luego salió Un mensaje de error Y el disco que tú pusiste No te marcó error Está bien Ya entró el sistema operativo Ya hace todo No si tiene razón Dice Pero pues es que Yo no puedo hacer nada Como que no puedes hacer nada Amiga Es un trabajo Checar el equipo Pero es que Yo ya lo colé Yo ya puse las pruebas Y a mi las pruebas Me dicen que está mal Que está bien Amiga Y las pruebas que estamos haciendo Que onda Pues si Pero es que yo si Lo agarro Lo mando a HP A la garantía Ellos van a hacer lo mismo Que hice yo Jamás en la vida Ellos tienen otros procedimientos Nada que ver con las cochinadas Que hace mi PC En cuanto a Análisis de garantía Le dije Amiga Hay un programa Así básico Y súper fácil Que todos pueden usar Se llama Partition This no This part Hay un programa Se me fue De lo enojado Que estoy Déjalo Busco así Rápido Crystal Disk Info Ese uno Lo baja Conecta el disco duro Y le dice el estado físico Del disco duro Si está mal Si está bien Ahí dice todo Y le digo Amiga Tienes ese No No lo tengo Es que apenas Lo estoy instalando Da madre O sea O sea Ni siquiera Las herramientas Tienen ahí Para Checar algo básico Una Una empresa Tan grande Y no tiene Algo básico Que es Este La atención Al cliente Recibir Y checar Una garantía No Y le digo Amiga Bueno Entonces ya viste Que está mal Bueno Pues este Lo que pasa Ah Ahí les voy a otra Con la tontería Que me salió Lo que pasa es Que a lo mejor Tu disco duro No es compatible Con la marca De tu computadora Y yo No puede ser Amiga Si sabes Lo que me estás diciendo Si La verdad es que La verdad es que No es compatible No puede ser Ustedes creen Que una empresa De discos duros Su producto No va a ser universal Todo el producto De disco duro Es universal Todo Todo Este disco duro Yo lo puedo usar En una En una máquina En un laptop En una PC Le puedo poner Windows Linux Este Le puedo poner Sistema operativo De Mac El IOS Entonces Yo esta cochinada La puedo poner Donde yo quiera Y debe de jalar Porque así es Es universal Es que si me dijera Sabes que Este Te vendí Fui a comprar Un mouse de USB Pero No es compatible Con mi máquina Amiga No me lo detecta Así de tonto Suena Así de tonto Es que no es compatible Tu disco duro Y yo Válgame Dios Que tontería Le digo Amiga Sabes que Con el respeto Que te mereces Le digo Yo tengo 15 años Trabajando en esto Y jamás en la vida Una máquina Me ha dicho Tu disco Getaway Tu disco Western Digital Tu disco Segue No es compatible Conmigo Porque yo soy HP O porque yo soy Lenovo Jamás en la vida Pues total de que La muchacha Pues ya no tuvo Ni para donde correr Porque pues yo Tenía con que contestarle Entonces lo último Que me dijo Sabes que Lo único que podemos hacer Es Hacerte una nota De crédito Y nosotros Como tienda Nos quedamos Como con este disco Y lo volvemos a vender O sea Así me dijo Y lo volvemos a vender Y a ti te damos otro Le digo Amiga Eso me lo hubieras hecho Desde el principio Desde el miércoles Ya sábado Mi cliente tiene Sin trabajar Desde el miércoles Yo estoy enojado Dando vueltas Calor Tráfico Gasto de tiempo Gasto de gasolina Todo Estacionamiento Y no me Para que me digas eso Me lo hubieras dicho Desde un principio Entonces Le digo Bueno pues amiga Pues órale No adelante Dame la nota De crédito Lo que pasa es que No te la puedo dar Porque no está el gerente Resulta que el gerente Pidió el día Y el muchacho No está en la tienda Ah Poca madre No Pues ahora si Valió madre Yo cacahuate Le dije No no puede ser Le digo amiga Entonces que hago No pues que ven el lunes Uta madre Imagínense Darse otra vuelta el lunes Y hablarle al cliente Y decirle Sabes que Te tienes que esperar Otra vez hasta el lunes Porque Mi estimadísimo vendedor Mi PC Dice que el gerente Pidió el día Y no está Y no puede autorizar el cambio Entonces Tengo que esperarme otra vez Hasta el lunes Para ir a ver A ver que se les ocurre A los señores de mi PC Contestarme Sobre esta cosa Y ya yo darle una solución A mi cliente Bueno Este video El motivo es O la razón De este motivo es Invitarlos a que no Acudan a este tipo de tienda Jamás En la vida Nada Cero recomendable Desde un principio Desde que yo empecé a comprar ahí Puros problemas Ha habido con esta tienda Si yo voy a Ventronic Y les digo Sabes que Mi disco duro no falló En ese momento Dicen Correcto señor Deme su nota Checanle el disco duro El número de serie Perfecto Aquí está su otro disco señor Gracias Así en ese mismo rato Y no se anden con tonterías Entonces yo los invito A que si ustedes También están hartos Si ustedes también Están hartos A que una empresa Como esta basura Los trate de la patada Compartan Compartan este video Para que más personas Este Se pongan truchas Donde compran Sus cosas Si esto Lo hacen Con una gente Que sabe Que sabe lo que está comprando Imagínense Que hacen Con la gente Que no sabe Que compra O gente Usuales normales Que van y Ay quiero una computadora Por primera vez O quiero una impresora Imagínense Como les va Si a una Si a mi Que una persona Que Que se lo que estoy haciendo Así me trataron Así me fue Imagínense Como les va A otras personas Yo les invito A que compartan el video Y Que digan No a mi PC Busquen otros lugares Donde sea Yo les invito a Ya me dio tos A que vayan A que vayan Y compren Mejores Pentronics Rápido Barato Garantía Desabolada Hasta luego